Sobre los asuntos electorales no queremos ahora meternos, sí vamos a estar llamando a que la gente actúe con independencia. ¿Es que para hacer valer la democracia, lo más importante de todo es que el ciudadano actúe con independencia, con criterio, que sea un ciudadano de verdad, no un ciudadano imaginario, que no nos dejemos manipular, que no nos sometamos, que no se venda el voto, que no se permita que se trafique con la necesidad de la gente, que no se use dinero del presupuesto, ni municipal, ni estatal, ni federal, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato? También que los grupos de poder económico no estén financiando campañas, porque eso lo vamos a estar denunciando. Y mucho menos si hay financiamiento de organizaciones de la delincuencia organizada. Pero ¿quién es el que va a ayudar más? El ciudadano. En todo México la gente está muy consciente, muy despierta, muy avispada. Además se sabe todo.